Hoy tengo a visitar a la bomba, ¿dónde está? Que estoy pidiendo mi adiós, que ayer es que es un pan El recuerdo que llegaste, ya no va a poder borrarse para siempre mi vida Yo recuerdo aquellos tiempos, que vivimos como hermanos Las frintezas compartimos, y reímos y amamos Adiós amigo del alma, en mi corazón no hay calma, ya me voy a resignar Yo recuerdo aquellos tiempos, que vivimos como hermanos Las frintezas compartimos, y reímos y amamos Adiós amigo del alma, en mi corazón no hay calma, ya me voy a resignar Adiós amigo del alma, en mi corazón no hay calma, ya me voy a resignar Hoy te vengo a visitar, a la bomba, ¿dónde está?